Para nosotros es mejor ayudar a la gente y pues más que nada no es por marca ni nada, lo estamos haciendo de corazón, somos alrededor de 20 barberos, ahorita que nos juntamos, todo empezó ayer por una plática y nos empezamos a juntar y es lo que estamos haciendo ahorita, invitamos a la gente a que venga para regalarles un corte a cambio de víveres, alrededor de unos 3 o 4 productos, lo que ellos quedan en ayudar es algo que te sale del corazón, hay cuenta que es como todo, si te gusta ayudar lo vas a hacer de corazón y te vas a sentir bien, ah pues los invitamos para que vengan, nos traigan sus productos, lo que viene siendo, se pueden ayudar con jeringas, gasas, guantes, lápiz, o sea lo que viene siendo medicamento para la gente que lo está necesitando ahorita de aquel lado.